Cantamos una antigua canción que siempre que la cantamos realmente pega, que es Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Que es una verdad, el desafío que Dios nos pone. Cómo hacer de nuestro hogar, de nuestra familia, un sitio de felicidad. ¿Cómo? Con Cristo. Con Cristo en la familia, un lugar de felicidad. Cuando Dios te pensó, porque te pensó, Dios tuvo un plan, una idea, ya antes de que te formase y estuvieses en el vientre de tu madre, Dios te pensó. Pensó en vos. Este Dios personal, este Dios tan grande, y maravilloso, tiene esta generosidad de pensar en cada uno de nosotros. Te pensó y te pensó inmediatamente vinculado a tu familia. Uno de los misterios de la naturaleza que nos rodea es que la mayoría de los seres que nacen rápidamente, a los pocos minutos, se valen por sí mismos. Pero nosotros no. Nosotros necesitamos del abrazo de la familia, del hogar, por años, hasta que comenzamos a valernos. Porque Dios te pensó y te pensó junto a tu familia. Para aquellos que amamos a Dios, esto es algo que reconocemos y tenemos con toda claridad. Pero hay mucha gente que hoy está mirando de una manera distinta el panorama familiar. Y algunos, lamentablemente, la desprecian a la familia. Cuando alguien desprecia a la familia, desprecia ese propósito, ese plan originado en Dios. Si hay algo que podemos humildemente sugerir, es que tenemos que volver a lo original, al plan, propósito y designio que viene desde el Creador, el Eterno, nuestro Dios. Y para aquellos que dicen, pero yo estoy solo, abandonado, no tengo a nadie, hay una cosa muy importante. Dios ha puesto una familia más grande, además de la familia de origen, o la familia formada, su casa, su hogar, ha puesto, ¿sabe qué? La gran familia que es, que son las congregaciones, que son las iglesias. De tal manera que Dios todo lo ha mirado con este fin y propósito. Que usted y yo seamos gente que está unido a la contención de la familia. Con Cristo en la familia, con Cristo en la familia, es un hogar feliz. Oramos, que Dios bendiga su casa, su familia, que Dios le ayude a usted a resolver si hay cosas que resolver. A volver a casa, como aquel hijo que volvió a la casa del padre, para encontrar alegría y felicidad.